¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Estamos en Hamlet, la juguetería más increíble y maravillosa de todo el mundo, de todo el universo, de todas las dimensiones paralelas conocidas hasta las no conocidas. Y me encuentro con Andy. Hola. Andy, que bueno, pues ha sido nuestra anfitriona en esta ocasión, en este tour maravilloso que hemos estado dando. Y bueno, pues mientras íbamos platicando, así, oye, mire, qué padre, que los juguetes, que no sé qué. Y me dices, ah, es que hay unas cosas para pintarse el cabello, así, como, ah, espérate, a ver, ¿cómo? O sea, en verdad hay algo con lo cual te puedes pintar el cabello aquí en Hamlet. Habíamos visto ya que tiene una línea de, pues, de belleza y de accesorios muy padre. Habíamos ya conocido los tatuajes de Glitter, que están increíbles. ¿Se acuerdan que a mí me hicieron el famoso osito de Hamlet? Me lo hicieron en la mano. Y pues la verdad es que no me puedo resistir. No me puedo resistir a que sea yo conejillo de indias de los experimentos que hace Andy. Entonces, Andy, platícanos ahora qué es lo que tienes aquí de esta línea maravillosa para pintarse el cabello. Pues bueno, esta es un set para pintarse el cabello. Es de nuestra propia línea de Lovely. Y están súper bien porque, mira, te voy a enseñar cómo funciona. Señores, señores, Andy me va a pintar el cabello en este momento. Cada color tiene su propia esponjita para que tú puedas tomarlo y puedas pintarlo más fácilmente. Simplemente pasas la esponjita sobre el color, luego seleccionas la parte del cabello que queremos pintar y pasas la esponja. Yo no estoy viendo nada, pero bueno, le creo a Andy. Pintando tu cabello, vamos a poner ahora un poquito de azul y nuevamente pasamos la esponjita sobre el color. Tomamos otro mechoncito de cabello y lo deslizamos. Y rápidamente se pinta. Lo mejor de todo es que estas se caen con la lavada, así que no es tóxico, es muy fácil de aplicar. Y por los tipos de estuchitos que tenemos, los podemos llevar a cualquier parte, en la bolsa, en la mochila. Yo creo que me ponga como más color, ¿no? Como que, a ver, el público dice que sí, que más color, sí, ponme más color. A ver, ponme más color, tú ponme los colores que tú quieras porque aquí hay chistes que la gente vea que todos los colores funcionan realmente muy bien. No son tóxicas, este, como dice Andy, con la lavada secada, o sea, te metes a la lavadora, ¿no? ¿Verdad? ¿No? No, cuando te bañas ya. Ah, yo pensé que te metías la lavadora con secado y centrifugado y toda la cosa, ¿no? Y luego ya, a ver, ese es color, ese es rosa, a ver. Voy a poner rosita. Lo bueno va a ser cuando salga yo aquí de la plaza que me van a ver y van a decir, ay, ¿qué le pasó a Omar? ¿Qué le pasó a Omar? ¿Por qué? ¿Por qué el fruto y orando así? Pues es que traigo todos los sabores aquí en la cabeza. Oye, están padrísimos los colores, además, son dos estuches diferentes. Sí, son dos estuches diferentes y cada estuche trae diferentes colores. Y lo mejor es que no tienes que estarlo pasando, pasando, para que se pinte. Con una sola vez que lo apliques, ya queda. Es suficiente. Exacto. Excelente, ¿verdad? ¿Qué color vas a poner? Yo no me he visto, de una vez se los platico, entonces, yo confío aquí en mi nueva estilista, que es mi nueva asesora de imagen, entonces, Andy dijo, oye, como que te hace falta algo de color en la vida, entonces me dijo, pues, voy a poner color en el cabello. Yo no sé, como veo, ¿cuántos colores llevamos? ¿Dos, tres, cuatro? Te faltan diez. A ver, venga, ya, de una vez, ¿no? Digo, para tener todos los colores aquí en la cabeza y como muestrario, no sé si se ve padre, pero ahorita ya me va a enseñar Andy. Tú dale sin miedo, ¿eh, Andy? Ahí está, ahí, 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 me falta uno para terminar la obra de arte de Andy y poderme ver en el espejo y saber cómo estoy quedando. Este es como anaranjado. Podemos combinarlos también. Mira, voy a pasar un poquito de naranja aquí en la parte azul y podemos hacer diferentes mezclas de colores. Eso es estar padre, porque, bueno, pues, obviamente, con los colores que tienes, pues, a lo mejor te llama la atención. Y, bueno, pues, creo que ya terminó Andy de jugar con mi cabello. Voy a ver en el espejo. Andy, muéstrame el espejo, por favor, para saber cómo he quedado. Ok. Está increíble. La verdad, está muy padre. Yo, bueno, pues, parece que me metí en una de estas carreras de colores y toda la cosa, pero está muy divertido, entonces, para que con tus amigos, tus amigas, niños y niñas, porque, la verdad, ya hoy en día todo el mundo se pinta el cabello, pues, jueguen con esto, ¿no? Sí, y no solamente para jugar. Hay muchas mamás que dicen, ay, para el festival de la escuela o que para los disfraces de Halloween. Esa. Todo esto es muy, muy útil. Esa es una excelente idea y creo que, bueno, puede funcionar de maravilla y puede estar súper bien. Y, bueno, esto lo encuentras única y exclusivamente aquí en Hamleys, en Plaza Antara, en Polanco. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, ya saben, tienen que venir a hacerse su prueba de color, a ver qué color les gusta más, para que se lleven nuestros maravillosos sets. Y pregunten por Andy. Andy los va a recibir de la siguiente manera. Hola. Así los va a recibir Andy, ya la van a conocer y, pues, les va a dar todo el tour por la tienda para lo que ustedes necesiten. Andy, muchísimas gracias. No, a ustedes. Quédense con nosotros, están viendo Juegos Sugetes y Coleccionables.